La oposición en la Ciudad de México se quedó con 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con los conteos rápidos de las autoridades electorales. En Xochimilco el resultado está cerrado por lo que no hay un puntero. De confirmarse los resultados, Morena habrá perdido 6 de las 11 alcaldías que ganó en 2018, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan.